Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, H del canal menos visitado, All the Planet, como vosotros ya sabréis, y bueno, con un día de retraso vengo a decir mi opinión sobre el Real Madrid-Paris Saint-Germain, que se jugó ayer en Champions League, con un resultado de 1-0 a favor del Real Madrid, un resultado muy engañoso, la gente que no haya visto el partido dirá, 1-0, gran resultado, la verdad es que es un gran resultado, visto el equipo que teníamos, y yo creo que es muy engañoso, hay que decir que el Real Madrid salió con una alineación de Keylor Navas que volvía a la portería, después de haber jugado el otro día Casilla en Liga, Danilo en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Marcelo, de centrales Barán y Sergio Ramos, en el centro del campo Tribotazo con Casemiro, Modric y Toni Kroos, y arriba pues teníamos a Isco por la derecha, por la izquierda teníamos a Gessé, y en la delantera Cristiano Ronaldo. Bueno, hay que decir que del Real Madrid pues no podemos decir que haya rendido ninguno, ningún jugador que haya rendido a un buen nivel, porque el Real Madrid hizo un partido espantoso, pero espantoso donde los haya, hay que decir que el Paris Saint-Germain es un equipazo, que salió con absolutamente todo y más, todo el equipazo titular sin ninguna baja, aunque luego durante el partido se le lesionó Berratti, que es un jugador importantísimo, pero que bueno, el chaval que sacaron, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, lo hizo bastante bien y le vi que era un chaval con mucha calidad y mucha técnica, y bueno, hay que decir que el Paris Saint-Germain en la liga francesa, pues con 12 jornadas disputadas ya le saca 12 puntos al segundo, ¿no? O sea que tiene la liga ganadísima, no, 12 puntos no, creo que eran 10, 10 puntos al segundo, o sea que tiene una ventaja desproporcionada en tan solo 12 jornadas, o sea que la liga la tiene ganadísima y es un equipo que va sobrado en la liga francesa, ¿no? Y bueno, el PSG es un equipazo, ¿no? Y el Real Madrid que venía con muchas bajas, tanto en la ida como en la vuelta, pues yo creo que ha dado el callo, ha aguantado como ha podido y bueno, habría que ver el Real Madrid con todo el equipo titular contra el del PSG titular, a ver quién daba la talla y quién no, ¿no? Pero yo creo que el Madrid con tantas bajas como tenía, tanto en la ida como en la vuelta, yo creo que ha dado muy, más que aceptable el nivel porque en condiciones normales yo pensaba que el PSG nos iba a dar por el culo, ¿no? Bueno, y nos podría haber dado ayer porque verdaderamente ayer pues merecieron ganar de sobra, ¿no? Pero mira, salió Nacho por la lesión de Marcelo, cuidado con Marcelo, esperemos que no tenga nada, a día de hoy no sé lo que tiene, esperemos que no sea nada porque si se lesiona Marcelo se acaba el mundo, ya que en esta plantilla tan bien estructurada del Real Madrid, pues tenemos hasta cuatro laterales derechos que son Nacho, Arbeloa, Carvajal y Danilo, bueno Nacho puede jugar de todo, ¿no? Pero vamos que suele ser central o lateral derecho y solo tenemos un lateral izquierdo que es Marcelo, ¿no? Porque al contrao lo vendieron o lo cedieron y no trajeron a nadie, ¿no? Entonces pues en esta plantilla también estructurada por el señor Florentino Pérez, pues cuando se lesiona Marcelo pues se crea un problema desproporcionado, ¿no? Por suerte ayer salió Nacho que ya digo que apaga fuegos allá donde juega y salió y metió el gol, ¿no? Un gol que fue un golazo que no sabemos si fue queriendo o sin querer, sinceramente, pero que fue un golazo y bueno, por un error más del PSG que acierto del Real Madrid, ¿no? Pero la cuestión es que 1-0 ganó el Real Madrid ayer, pero ya digo, el Real Madrid jugó muy mal, o sea, el PSG le dio un baño total, Di María absolutely on fire, o sea, un partido de Di María extraordinario, solo le faltó el gol, pero claro, era difícil que se diera la asistencia al mismo y lo metiese el mismo, ¿no? Porque sus compañeros parece que no estaban muy por la labor de ayudar a Di María porque Di María hizo un partidazo brutal, ¿no? Luego hablaré un poco más del tema Di María porque estoy un poco mosqueado, ya viene de lejos, pero bueno. Y bueno, Real Madrid pues muy mal, repito, o sea, Cristiano Ronaldo otro partido más esta temporada donde está desaparecido en combate, ya he perdido la cuenta de los partidos en los que está desaparecido en combate y en los que destaca pues se pueden contar con los dedos de una mano, o sea, dos o tres partidos buenos de Cristiano Ronaldo esta temporada y los demás todos horribles, o sea, el rendimiento, el bajón es clarísimo y la gente dirá, no, es que ahora, porque está jugando delantero y no en la banda, mentira, ¿por qué? Se ha pasado jugando toda la temporada en la izquierda y no hacía una mierda, o sea, de delantero hace dos o tres partidos que está jugando y el otro día marcó, por cierto, o sea, el bajón de Cristiano Ronaldo es brutal y desproporcionado, ¿por qué? Pues no lo sé, yo solo sé que cuando se va con la selección y luego decide volverse para no jugar el segundo partido, pues el chaval en vez de venir a Madrid a entrenar, lo que hace es irse de vacaciones a Marruecos o a no sé dónde y cada dos por tres está cogiendo mini vacaciones, en pretemporada lo mismo, ¿no? Que si unas mini vacaciones por aquí mientras el equipo entrena y él pues rascándose los huevos, ¿no? No sé si es que ya no tiene ganas de entrenar o no sé qué, pero sinceramente cada dos por tres aprovecha para irse de fiestecita, con su yate, a donde sea y parece que su prioridad no es entrenar, ¿no? Entonces pues el chaval lo va anotando, ¿no? Porque aparte va cumpliendo edad. Luego no sé qué coño ha salido en el Kicker, una prensa alemana, que ayer Florentino le llamó la atención a Cristiano Ronaldo diciendo qué coño había dicho, yo no me he enterado de esa película, la verdad, si alguien sabe lo que ha sucedido que me lo explique en los comentarios porque no estoy enterado, la verdad, se ve que algo dijo Cristiano Ronaldo de que a lo mejor se podía ir o algo, ¿no? De que nunca se sabe, ¿no? Pero eso lo ha dicho tantas millones de veces que ya a mí tampoco me parece una novedad, ¿no? Decir que nunca se sabe en un futuro lo que puede suceder. En fin, me parece una chorrada, ¿no? Si se discute por eso. Realmente no sé lo que ha sucedido, así que si alguien me lo aclara, pues daría mi opinión, ¿no? Pues eso, Cristiano Ronaldo ayer horrible. Isco desesperante, o sea, Isco yo creo que, bueno, era un jugador que me encantaba a mí, ¿no? Isco, yo era un enamorado de Isco y el año pasado hizo una temporada espectacular, o sea, súper completa, ¿no? Pero este año, o sea, es un auténtico desastre, ¿no? O sea, es un jugador que nunca acierta el momento donde tiene que hacer el pase o el chute o lo que sea, ¿no? Siempre elige mal, o sea, o conduce de más o conduce de menos, normalmente conduce de más, pero vamos, es que se ve la circulación de balón como es más rápida cuando la tocan los otros compañeros y cuando llega él se frena, ¿no? O sea, da demasiados toques, conduce demasiado y pierde el balón, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? A mí me tiene muy desesperado Isco, la verdad. Encima ayer se dio un coscorrón y bueno, tampoco le aclaró las ideas, ¿no? Al chaval. En fin, y bueno, el resto del equipo, ya te digo, fatal. O sea, Modric estuvo muy tapado, Kroos sigue este año misset, total y absoluto, solo hizo un buen partido contra el PSG en la ida, pero los demás partidos está desaparecido en combate, no sabemos qué coño le pasa. Ni siquiera Casemiro brilló a un gran nivel como estaba haciéndolo antes. Gesé muy decepcionante ayer. A Gesé hay que decirle que, bueno, que cuando lo hace muy bien, pues tampoco hay que decírselo mucho porque el chaval luego se lo cree y baja el pistón. Pero bueno, muy mal Gesé ayer, la verdad, sinceramente. Bueno, de lo poquito que hizo un poco alguien que salió, que es Lucas Vázquez, que siempre aporta algo, la verdad, sinceramente. Salió y aportó cosas. Pero realmente el equipo de ayer muy flojo, ¿no? Danilo sigue sin destacar demasiado. O sea, yo creo que, no sé, a mí me está decepcionando demasiado Danilo. Esperaba muchísimo de él. Es un jugador que tiene muchísimas condiciones, pero de momento pues no me las está demostrando, ¿no? Habrá que ver si aumenta su nivel o sigue estancado ahí en hacer absolutamente nada, ¿no? Lo mejor del Madrid, pues los centrales, ¿no? Varane y Sergio Ramos, la verdad. Increíble la que saca Sergio Ramos pegando un salto espectacular ahí en el aire. No sé si lo habéis visto, ¿no? Realmente espectacular. Y bueno, veamos qué es lo que tiene Marcelo, ¿no? Que es lo importante de este partido porque basta ya de lesiones, ¿no? O sea, ¿qué coño pasa con las lesiones en el Real Madrid? Alguien lo tendría que salir y decirlo, ¿no? Luego Kovacic también que sale el banquillo y es un jugador que, bueno, hay mucha gente que le está gustando a Kovacic, pero a mí de momento no le estoy viendo nada. O sea, sinceramente yo no le veo nada que me digas, este jugador puede resultar un jugadorazo como lo es Modric, ¿no? Que mucha gente decía que el sustituto de Modric le queda muchísimo para acercarse, vamos, ni siquiera a la bota izquierda de Modric, ¿no? Que es el pie malo. Realmente pues no me está aportando mucho, ¿no? Kovacic yo cuando lo veo pues no veo que aporte. Y bueno, el PSG si no fuera porque Cavani parecía que estaba fichado por el Real Madrid, pues nos hubiera dado un baño, ¿no? Porque la primera parte pues tuvo muchísimas ocasiones que se encargó Cavani de cagarlas prácticamente a todas, ¿no? Y bueno, Ibrahimovic que ya se sabe que en estos partidos grandes pues siempre les suelen venir un poquito grandes, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, quería hablar un poquito sobre...